Para el barrio Braco, Chupibanda, la gente de Catepec, el famoso papas, para el Cukis del Raspado, el Oso, el Chitos del Tezón, el Cebala 3 de casa, en Pedrito del Mar, mi compadrote, el día de hoy, sí señor. Queremos saludar a mi compadre, el famoso Moreno, de Chabaleta 100% Fantasma. Vamos a bailar una de las cumbias sabrosas, y bien a continuación, una de las rolas, sí señor, que queremos dedicarle, por parte y conducto de los hermanos Carrera, sí señor, nada más y nada menos. Para, con la voz de ardilla que suena de maravilla, sí señor, para el famoso Nico y su gran amor, Erika, siempre caricia de corazón, para nada más y nada menos, la esposa de mi compadre, el señor Diablo, sí señor, para saludar a la quinceañera, siempre contigo. Vamos a mandar el saludo súper especial, una de las cumbias con ese tema para que salga grabadito, en una de las versiones sabrosas, la cumbia machorista, porque ya bailamos y disfrutamos, se acordarán de la cumbia mixteca, se acordarán nada más y nada menos de la cumbia primera, sí señor. Y que bueno, pues el día de hoy ese tema se lo queremos dedicar a los compadres del sabor, la gente de San Gregorio Atzompa, para la hermosa Carmelita, la edica. Vamos a bailar la cumbia machorista, y viene una de las cumbias sabrosas, que queremos enviarle por parte y conducto de Caricia. Vamos a bailar con la cumbia, con el sello carichero de la casa, sí señor. Vamos a bailar el tema titulado, la cumbia, la cumbia machorista. Vamos a bailar una cumbia, ya estrenamos este tema, aquí en San Andrés de Cholula, la cumbia machorista para el sapo y su gran amor Nancy. Todos los tierros del barrio Chemo, iniciamos con Organito. Bailamos y disfrutamos, para la famosa Tania G, que ya nos acompaña. Cumbia, 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 cumbia. Vamos a bailar, la cumbia, 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 cumbia. Vamos a bailar, la cumbia machorista. Oye que bonita rola. Búsela. Esa noche a los reyes de la Nishisaita. Próximo 12 de abril, sonido carrusel, vamos a todo el serio. Y dice, mande las pilas ingeniero. Para el famoso Yubex. Esa noche. Con la canción de Regresa Te Necesito. Otra Zagatepec. Bailó. Vamos a bailar para la famosa Alexa. Llegaron los carísimos. San Gregorio Saca Pesta. Y compadres dragones del amor. San Rafaelito Poma. Mariatus Pesica. Bucanita soy. El famoso Scott. Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere. Caricia. Siempre con la dobleca. La gente de Coraza. Micheladas, el famoso Diablo. Micheladas de Dultenota. La gente de San Pachito, Caliapí. Siempre contigo, Caricia. La ardilla panzona. ¿A qué pinche te vas, oíte? El fantástico sonido, Caricia. Tiene bonito la cumbia machorista. Desde el cielo siempre recordado. El famoso Daniel Teles. Gran sonidero viene para los chinguesos de Coraza. ¡Ey! Jenny Pongi y el sabor de Chesky. De gemelo 1 y 2. Contigo mi corazón. ¡Viva la audición! ¡Ey! La alo de Jesús y su gran amor Rocío. Llegó Vicky Tejera, güero y ángeles. Inseparables de Choluna. La hermana de Zareira. Zapatías, cocoyos, plantieros de Mario Echevo. El famoso y su esposa, Patti. Güerozki TV. La cámara que todo lo graba. Llegó Janeth y su gran amor el señor Pedro. Hermosos sabones. Zapatías, cocoyotla. Chamacos cumbia. Ellos cumbian. Mi compadre Luis. Cucu cumbia. ¡Ey! Muchos no quieren. Muchos no odian los chinguetos de Coraza. No les importa. Por el placer de mí. ¡Fácil es fácil! Porque eso es. Otra cosa. Esta noche. Para el hermoso de Jenny Pongi. Mis sabones, papi, chulo, Chester y los demás de la bandera. Ya se va mola, men. Acerca a nuestro. Ya se acerca a nuestro segundo aniversario. La famosa nena. Exiliados del sabor. La gente de Castilloca. Zona azul de Puebla. Chévere, que chévere, que chévere. Por suena. Venga en la pantalla, ingeniero. Sa, 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 sa. ¿Sabes eso? Para famosa Karen, Tlachi, San André, Cholula. ¿Cariciero de Corazón? Soy cariciero de Corazón. Ahora que suena el perrón. Los maneras de la 25, el tonito flamita. Se, se, se. Llenamos los perusis y el grisno. Osito y perusito. Dulce, cigarros y tachas zapata. Eh, eh. ¿Cómo será? Eh, fantástico sonido, caricia. Y oye, qué bonita rana. Suena el perrón. Con la voz ardida. Y que suena la maravilla. Ahora que suena la herida. La famosa raza briega para la chupibanda San Francisco Grande. El famoso Kukibaba. El famoso Tuchito Sesoro. Jóganme tres que ca. El millón y zonas. Puro San Pedrito del Mar. Pauzela. El chupibaba. El famoso poblano. Y fieles del sabón. La famosa Fanny Maniáticos Pérez y Ká. Mi compadre Carlos. Y su hermosa Jenny. Y su bandito Suti. Vamos a jonear. Viene el acordeo. Y seis. Oye, qué bonita rana. Todos han andado hecho luna. Somos como el humo, pero por qué subir y subir. Cuando los niños congan siempre te van a seguir. Como los reyes de la chupibanda. Para el famoso Luis Manolo. Llegó Manolo. Para Juancho Toño. Vélez Pícoro. Y el famoso Rufi Crischa. Carlitos y Adrián. El famoso Johnny Erick. Edgar Ulises y el famoso Ben. Para Martín. Toda la gran familia mexicana. Niños. Primos locos. Por los bandas locos. Misteriosos. Los chabacos locos, locos, locos. Los capulas primos de la Juárez. Vamos a bailar. Mi compadre Quique. Y su gran amor Flamita Torres. La gente de la chompa. La hermosa Mistre. Los Perusis. Mi compadre el famoso Grillo. Grillo Martínez. Esa noche con la voz de Armilla. Y qué sueño de maravilla. Acá Chibonería. Todos los Luqui, 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 Luqui. Luqui Faraones. El famoso Quique y la hermosa Nancy. Y las calancitos a Gregorio chumpa. Y el adicto ya aferrado. O sea. Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Caricia. Ya se va la rola. Búsela. De noche una estrella. Lo deja de brillar. En tu cabina ya reporta dulce. Todos los chiquietos de coraza. La gente de hueco chingo. Para la hermosa Jerry. Chester Gemelo 1 y 2. El famoso Punky del sabor. Papi chulo. Y esta noche los carísimos. Ajá. Ajá. La gente de San Gregorio. San Gapespa. Allá nos vamos la familia Nocelos. La gente de los petardos. Para la gente de Buclecino. La gente de Cuatro Caminos. Dmc8. Vamos a brigón locos de la cartercaña. Hola. La hermosa nena. Y su pequeño Saiz. Venga los tambores. Sabroso. Hey. No echaros magocha. En Chileanos del sabor. La hermosa mente y su gran amor. Amor, 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 amor. El famoso Quachiloa. Ja, 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 ja. Michelara es la bruja. Nos acompaña. Esta noche los famosos Capula. Vamos a sonar el bonito. 23, 24 sonidos, fantasma, sonido, hit song. Sonido, payaso, sonido, balibú, slis, monrol. Chibonet, cóndor, banda, rey. Muchos más invitan. Michelara es el diablo. Carrabatea, guismanago. ¿Tú los pagaste? Ja, 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 ja. Michelara es el diablo. Perozky, te bella el famoso. Flamita Torres de Azumpa. Ja, 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 ja. Agonizo, ya se va. Enrichar y Selen las ganancitos. ¿Quién se va? Siempre criticados. Los mamás igualados. Auténticos y originales, compadres del favor. Hoy se están reportando. Se va. La famosa cumbia, la cumbia machoriza. Híjole, ya llegaron todos los famosos chocofugosos. Mi compadre, el famoso Guajira. El día de hoy le mandamos un saludo súper especial, sí, señor. Para saludar al famoso moicano, los choquinenes. El día de hoy, dice, no cerveza ni mucho menos cereza. En este saludo está mi corazón para mi hermosa princesa, la bella Valencia, de parte de su gran amor, el famoso Beto de corazón, sí, señor. Vamos a mandar un saludo súper especial.